Apple acaba de lanzar la nueva beta de iOS 18.1 con la nueva función de poder borrar objetos de tus fotos. Ahora te voy a mostrar cómo. Para esto vamos a elegir una foto de la aplicación de fotos. Luego vamos a la parte de abajo, le damos a las tres rayas para edición. Luego vamos y elegimos la opción, la parte de abajo que se llama Clean Up. Le damos un clip. Y a continuación, la inteligencia artificial de Apple nos va a mostrar los objetos a borrar. Aquí le damos un clip para borrar. Le damos a borrar el brazo. Y como pueden ver, aquí ya estará borrada la persona que estaba en el background. Luego le damos a Done para terminar. Y si deseamos borrar otro objeto, también podremos sombrear el objeto y se borrará de esta forma. Si necesitas ayuda o tienes algún comentario, déjame saber en la sección de comentarios.